El primer día de inauguración, el Searching Day ya pasó, el Scouting Camp, también ya tenemos seleccionados al grupo de niños que nos van a acompañar por estos tres años. Estamos con mucha emoción y con muchas ganas de trabajar y empezar ya, listo. Antes que nada, muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que se siente la buena energía y todas las ganas de empezar este proyecto que está lindo. Este proyecto nació hace como un año, la verdad es que nació justo después de que me retiré del Tour, sentí tanto agradecimiento por todo lo que he recibido en mi carrera, tanto como deportista como persona, todo el apoyo de tanta gente que siempre me ha mandado las buenas energías y me ha apoyado y me ha incentivado, que sentí que era el momento de devolver ese apoyo. Felizmente todo se alineó ya que Swatch estaba buscando un proyecto. Yo creo que cuando tú eres niño y tienes gente que siempre está creyendo en ti, la base de poder salir adelante y de poder, no sé, hacer cosas increíbles. Todos tienen un talento increíble, estoy segura que van a poder sacar mucho provecho a este proyecto. Vamos a abrir la casa de proyecto que le hemos hecho con todo el corazón. Bravo. Listo. Bien. Bien. Quítanlas. Ya. Quítanlas, bien. Están todos. Bien. Ya. Quiero introducir el cuarto de las tablas en honor a Gonzalo Boch y Martínot, que yo creo que es el cuarto más importante de la casa. Y ahora yo tengo que ir. No, no esperaba que iba a ser así. Dice que eso lo íbamos a entrenar. No, no esperaba que solo lo habían arreglado y después todo será mejor. Me siento muy emocionada por todo lo que me han dado y no voy a perder esta oportunidad. Es la mejor de mi vida. Ya nació mi segunda familia. Una etapa más. Ya acá voy a crecer y voy a hacer todo posible para salir adelante. Y un detalle así, para él, como ha podido observar en su rostro, es algo maravilloso, porque nunca va a olvidarse su bien. Si me siente grabado, hace que haya buenas cosas. Yo no me perezo. ¿Se siente feliz? Sí. Estoy muy orgulloso. Muchas gracias. ¿Qué? 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 De verdad que no sé. De verdad que no sé. Eso es algo... Ya no quiero hablar. La verdad que nosotros como papás también estábamos muy contentos. La academia me parece un esfuerzo excelente. Y es la primera vez que vemos una situación así en este país y esperamos que nos podamos igualar a países como Australia o Estados Unidos que hacen un desarrollo increíble para los chicos desde que son pequeños. Sí, vamos a ir a un surf. Ahora con los chicos. ¿Crees que necesitas esto después de la locura? Sí, creo que necesitas. ¿Y tú necesitas? Creo que necesitas también. ¡Vamos a ir a un surf! It is such a privilege for me to be able to do this project, you know. I'm really looking forward to work with each kid. I think each kid has a different approach to surfing and a different personality. It already feels like a family and I want to learn more from them, you know. And I'm sure, you know, as much as we're going to teach them stuff, they're going to teach us stuff. But now is when it really starts, like it all came together to today. From now on, it's going to be the real project and the real program. And I'm sure, you know, it's going to be the real project and it's going to be the real project.